Este mural que encarna una gran historia y refleja en detalle a Colombia y sus vecinos es la gran apuesta de Galería Neotrópico, una idea que poco a poco se viene haciendo realidad. Gracias al olfato explorador y el lente del ingeniero forestal Sebastián Ramírez y al pincel y el trazo majestuoso del muralista El Donchi. Neotrópico, ubicado en el occidente de Medellín, alude al territorio que se encontraron los españoles a su ingreso a este continente, un territorio donde el clima cambia todo el día y donde habitan gran diversidad de plantas, animales y culturas, culturas que resistieron los embates de la conquista y que aún hoy se resisten a morir. Parte y muestra de esa resistencia la ha venido reuniendo Sebastián en sus continuos viajes a comunidades que viven en armonía con la naturaleza y en ellos explora su cosmogonía, sus imágenes, sus mitos, sus explicaciones sobre el origen de las cosas y su interpretación sobre los seres imaginarios. Pues la verdad siempre ha sido como un sueño, ¿cierto? Como que, bueno, tener fotos, tener pues como todo, pues como bien presentado. Ya después fue que ya me encontré con el Donchi, pues por un amigo, pues quería tener también un mural y ahí ya hablé con el Donchi, ya acordamos y empezamos pues el proceso pues del mural y a medida pues que nos íbamos conociendo, conversando, pues ya fue llegando la idea de tener una galería acá en la casa. Sebastián y el Donchi serán los anfitriones de la galería, en la que no solo hay arte y muestras fotográficas de las riquezas naturales del país que habitamos, sino como esas comunidades tratan de conservar lo que otros intentan destruir. Pues la verdad esto es como para que la gente venga y en medio pues de esta pandemia, de tanto encierro, como que tengan como otras posibilidades de ver otras cosas, de ver nuestro país pues como es en realidad, un país rico en plantas, en animales, en gente, en topografías. Entonces la idea es como que también la gente pueda conocer pues como ese pedazo pues o esos retazos pues de Colombia acá en esta casa y se lleven una mejor visión pues de nuestro país y también como que propendan pues como por la conservación de nuestros ecosistemas, de nuestra agua, de nuestra cultura, de nuestra diversidad, que es la que nos hace tan únicos en el mundo. Una de las piezas clave del museo la trajo Sebastián del Amazonas, como muestra de la riqueza de las tradiciones de los pueblos que habitan ese gran pulmón. Pues este es un pensador amazónico, ese es el que usan los chamanes en suma loca para cuando están dialogando con la comunidad, cuando le comentan acerca de lo que han visto en su territorio, qué plantas, qué animales o si hay personas enfermas, es como el sitio pues o el lugar donde, como es el nombre, el pensador, donde reúne toda la información de la comunidad y ya dicen cómo deben actuar con respecto a determinadas circunstancias. Sebastián tiene muchas cosas por mostrar y por enseñar. Su ojo crítico y conservador le ha dado la sensibilidad suficiente para extraer parte de ese tesoro y mostrarlo en este espacio, con el objetivo de crear conciencia de la necesidad de preservar esos santuarios. Esa visión del país también la reflejó como guía para que el donche pintara este mural, ubicado en la parte posterior de la galería. Siempre soñó con un mapa de Colombia, pero hecho a su medida, con los elementos que ha venido descubriendo en esa etapa exploratoria. Las plantas, los animales, la diversidad étnica, ya lo cultural, como las fiestas más importantes del país. También los ríos, que son tan importantes y los abastecedores de las personas que habitan esas riberas. También quisimos mezclarle como la Madremonte, que es quien cuida el bosque, también como leyendas como el mito del cura sin cabeza. También grandes pensadores que han cambiado de alguna forma el paradigma, pues como el hombre de ver el mundo natural. Sebastián y el donche hacen una dupla que muestra con arte la sensibilidad por una diversidad amenazada y ambos entienden los mensajes de esos chamanes que han resistido más de 500 años a todas las formas de colonización.